Muchas gracias Sonia y buenos días a todas y a todos. Cuando Sonia médico me invitó a venir, me pidió que escribiera un breve resumen de lo que podría ser mi intervención y le envié ese resumen con ese título de vagabundo pedagógico. Le decía en su introducción que alguien dijo de mí en cierta ocasión que era una especie de vagabundo, que con un izurrón medio lleno medio vacío iba de un lado a otro por Europa y por América Latina. Y es una expresión que yo recogí un poco con agrado, porque para mí un vagabundo es un tipo interesante. Es un tipo a veces por curiosidad y a veces por necesidad. Es un tipo que conoce una gran cantidad de habilidades sociales y que en muchos casos puede comunicar muchas experiencias diversas. Y en ese sentido, pues si yo repaso un poco mi vida, ya sabéis que los que tendemos a ser mayores, pues tendemos también a contar las habilidades de la vida. Pues es verdad que hace 35 años que me muevo en situaciones internacionales, en Europa y en América Latina, y claro, pues, podéis suponer que en ese tiempo he visitado muchos sitios y he estado en muchos lugares lo suficientes para efectivamente considerar un poco para el mundo. Y yo decía en resumen que quizá en Europa el amparo un poco de lo institucional, de lo que ya está organizado, de las escuelas, las universidades, el Ministerio de Educación, etc. Pues, como te da más cobijo, te sientes un poco menos vagabundo, o un vagabundo casi de panera, un poco de luz. En América Latina, yo ahí me he sentido, quizá también porque desde siempre he intentado escaparme de las grandes ciudades. La gran ciudad me da un poco de miedo, ni aterra, ¿no? Y en ese aspecto he procurado evitarlos. Mucha idea se sorprende cuando digo que, pues, digo que no conozco Ciudad de México, o Buenos Aires, o Bogotá, o los ancianos, pero ¿cómo es posible? Y digo, bueno, vamos a ver. Claro que he estado allí, claro que las he visitado, incluso he vivido, vivo en Laguna Arellas, pero no las conocen. La ciudad me sobrepasa, es demasiado grande como Ciudad de México, o como Buenos Aires, para conocerlas, incluidos mucho tiempo allí. En las pequeñas ciudades, en la montaña, en el campo, la relación es más directa. Y por eso, cuando yo me siento vagabundo, pienso que, efectivamente, durante los últimos 20 años, sobre todo, pues, me he movido desde Chiapas a Tierra del Fuego, de un lado u otro, por América Latina. Y me siento vagabundo en la medida que he trabajado con maestros y con educadores, y he conocido la realidad de la educación, de la escuela, muchas veces en un plano no oficial, produciendo quizá más, pues, sus posibilidades, sus miserias, sus necesidades, ¿no? Y me he dado cuenta que, en América Latina, fundamentalmente, la educación se enfrenta a tres grandes retos, entre otros, y sin defenderse, es exclusivo. Uno es el reto de la diversidad, otro es de la desigualdad, yo creo, de la eficacia. Retos que, de alguna manera, van bastante ligados. Pensé que, al mismo tiempo que os hablaba, podía utilizar algunas másteres. Normalmente, son todas másteres mías, es decir, que he ido juntando en sitios, en viajes, en lugares, ¿no? Y que me plantean, a veces, cómo abordar ese reto. Por ejemplo, cuando hablo del reto de la diversidad, yo veo esta foto, y recuerdo que esta foto la enseñé una vez a mis estudiantes, en Valencia, y les pregunté, de dónde son estos niños y estas niñas que hay aquí en la zona. Mis estudiantes no me aceptaron. Pero lo curioso es también, planteé esta foto a estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, y les pregunté de dónde creían que eran, y lo curioso es que tampoco aceptaron. Me dijeron que eran de Bolivia, y de Paraguay, pero eran argentinos. Todos ellos eran argentinos. Es decir, la Universidad, no es simplemente una cuestión nacional. Muchas veces, en Latinoamérica nos encontramos que dentro de los mismos estados, no hay una consciencia de la diversidad justo, étnica, orientación social, lingüística, etc., del mismo estado. Estos eran niños de una escuela de los Andes, en el norte de Argentina. Quizá se parecían mucho más los niños de esa escuela argentina que había visitado, a los niños de una escuela de Valencia, que a estos niños, pese a estar en el mismo estado, en la misma nación. El niño de esa escuela, unidad educativa, 4.326. Es una manera divertida a veces. Yo decía, en Argentina, los coles tienen todos sus números. Es un poco como acá, pero allá el niño no suele ser más largo. Dice, ¿cuál es su cole? En 1914, los niños se los hago en el cole y dicen, bueno, por eso no me dice gran cosa. Claro, si esos niños eran de una escuela como esta, que es una escuela hogar, donde los niños van de jueves a viernes, pues es fácil que ese niño de Buenos Aires no lo reconozca como niño argentino. Pero si no lo reconoces, porque tampoco los medios de comunicación, televisión, etcétera, se lo han mostrado como niño argentino. Los niños argentinos que ven esos medios de comunicación no suelen ser estos niños, que también son argentinos. Y la diversidad no es una cuestión solo étnica. Os he puesto aquí un diálogo con Lidia, una niña, que casi se convirtió en mi mascota, en una escuelita ya no sana esta mañana. Habíamos acabado la jornada escolar, ellos se habían ido a cambiar de ropa, eran una escuela hogar, y yo estaba sentado en la puerta de la escuela, teóricamente esperando pasar al colectivo. Él sabía que debía pasar por allí. Los colectivos en América, en la rural, pasan. Uno no saca paso de los cuatro. Solo saber que pasará. Quizá incluso puede pasar el día siguiente, pero pasan. Y sentados los dos, ella me preguntó, ¿qué haces ahí sentado en el camino, a mi hijo maestro? Y yo le dije, espero al cole. Realmente, ella me llama Kilkincho. Dice, aún no pasó el Kilkincho. Y me avisó, dice, un día no pasó. Y me dice, pero pues está sentado aquí muchas horas, estoy ahí, esperando. Y yo le pregunté, vos, ya sé la voz. Dice, sí, me puse el suéter del color de la frazada. La frazada es la manda. Buenísimo, es muy lindo, Lidia. Tú desde repente ella le preguntó, vos tenés hijos, maestro Iván. Y le dije, sí, tengo cinco hijos. Varones o niñas. De todo tengo, Lidia. Y entonces me dijo, mi mamá tuvo un bebito varón. Y a continuación, me sorprendió, porque ella tenía cuatro años, y me dijo, los varones vivís mejor. La diversidad no es una cuestión únicamente ética. Incluso en una situación de la misma etnia, ella, con sus cuatro años, percibía ya que sus hermanos varones vivían mejor, que en la escuela. En muchos casos encontramos la diversidad de la etnia latina muy asociada al género, como era esta situación. En otros casos, la diversidad viera asociada a la lengua. Y ahí yo exponía la otra. No hay otra. Ya cambió en un colectivo, de Santiago hacia el sur de Chile. El colectivo, tras cuatro horas seguidas, cuando los niños se han cansado. Se oyen menos voces, y algunos se han dormido. Porque en los colectivos latinoamericanos, sobre todo en los colectivos, la diferencia entre un colectivo latinoamericanos y un bus nuestro, es primero que los colectivos latinoamericanos en general son mejores. Y tienen una explicación muy clara. Porque el colectivo allí se viaja fácilmente veinticuatro horas, treinta horas, cuarenta y ocho horas, y se vive en el colectivo así. Por tanto, en el colectivo, si hay muchos niños, los niños juegan con el colectivo. Nadie está sentado con cinturón de seguridad. No juegan con el pasillo, suben, bajan los asientos, y comunican con la gente que está sentada. Entonces, yo os digo que, de repente, alguien tiró de mis perneras, y yo vi un niño de unos cuatro, tres, cuatro años, y me enseñaba un cuento, y me preguntó, ponerse en un cuento. Es difícil resistirse al embrujo de los ojos de un niño. Yo recuerdo que le subía a las rodillas, y le pregunté, ¿cómo te llamas? Y dijo Héctor, y me dio el cuento. Y le reí la ardilla chiqui, y luego, como no me gustó, le reí otro que llevaba, el búho Pedro. Me pareció que estaba satisfecho. Se bajó de mis rodillas, se fue a la cinturón de su abuela, que estaba detrás, y yo oí claramente su evaluación. Dijo, el señor lee muy bien los cuentos, pero hablo un poco raro. La diversidad, en muchos casos, es también una cuestión lingüística. Yo decía antes, porque cuando uno de los estudiantes de relación social estaba aquí hablando, que a veces, recordaba una situación en la que uno de los estudiantes, para acercarse más a un colectivo, en tres o cuatro meses, aprendió a hablar con todos los movimientos argentinos. De manera que, a veces, hablaba con una modalidad más argentina que los propios argentinos. Y eso le anuló mucho a establecer un contacto eficaz con las adolescentes con las que trabajaba allá en la escuela. Es decir, en ocasiones, la lingua, aparentemente siendo la misma incluso, no separada. Nos separa no sólo con los budismos, sino la diversidad también la encontramos, en este caso, ya más allá de diversidad, la desigualdad. La encontramos también como una fuente de uso de la lengua. No se usa la lengua de la misma manera en un entorno social que en otro, en un entorno cultural que en otro. La diversidad de la América Latina va muy asociada a la diversidad de esa lengua. Y eso, si hablamos siempre de poblaciones que hablan español, una de las cosas que a veces descubre un estudiante cuando va a la América Latina, es que hay millones de personas que no hablan español, al menos como primera lengua. Y muchas veces, un español llamado español, como yo, lo encuentra cuando va allí. En cuanto a cosas hay diversidades, a veces, curiosas, medio de transporte. Los taxis en Villarica se llaman alcanturés. Y son, como veis ahí, pues un moderno antirugio, tirado por un moderno, una moderna máquina, de no sé cuantos caballos de potencia. Pero, en cierto modo, es lógico que en Villarica, en Paraguay, los taxis sean así, porque, como veis, el coche actual de las calles, pues hace difícil que cualquier coche que no sea una alcanturés por bonita pueda aguantar. El caballo y el carro así acompañan mejor. En cambio, que duerta la foto, no hay coches. Todos son mototaxis. Hay miles y miles de motos. Un día, yo me planté en una esquina. Intenté calcular cuantas motos-taxi pasaban por allí en una hora. El cálculo me asustó. Siete mil doscientas calorías en una hora. Era como cinco líneas, todas en paralelo de motos-motos-taxi. Podéis ir a suponer el nivel de contaminación de la ciudad. A quien me diga que Tarapurro es la ciudad más grande de la Amazonía, no se lo va a querer. Dice, pero ¿cómo es posible que cuentas? Sí. La diversidad también la encontramos a veces en el entorno. Nos encontramos a veces un entorno aparentemente virgen, como puede ser la Amazonía, a cada un entorno absolutamente contaminado, como puede ser la ciudad de Tarapurro, la más grande de la Amazonía peruana. La diversidad va muy asociada a las cuestiones sobre la desigualdad. Cuando en una escuela en los Andes, también tipo escuela hogar, se dicen que, en este caso la escuela del Moyá, en Salta, la provincia de Salta, que, bueno, para justos un poco de alimentos y que, bueno, ¿el gobierno no envía dinero? Yo me decía, sí, que no envía dinero. Pero, ¿qué viene muy ajustado? Yo recuerdo que al director de la escuela del Moyá me decía, pero a ver, ¿cuánto dinero te envía por niño al día? Y me dijo el dinero de pesos. Yo traduje, 60 céntimos de euro por niño al día. La vida argentina, pues, depende de cuando uno vaya. Ahora está más barata que la nuestra. Ha habido épocas en que estaba más cara. Y esto era una de esas. Y uno puede entender, 60 euros, 60 céntimos de euro por niño al día. No se pasaba, no decíamos ya, el tiempo que viví con ellos, pero paseando. Mis estudiantes tampoco. Pero sabíamos lo que se ponía. Una escurilla de caldo, a veces una fruta, un poco de carne por la noche, se había suerte. Unos vegetales cocidos y por la mañana mate. Y ese era igual la comida. Mira, no era de extrañar, por lo tanto, que la escuela decidiera montarse un huerto y que hubiera un maestro que a partir de ahí decidiera utilizar el huerto. Claro, si es una escuela con un huerto ecológico. A ver, es una escuela con un huerto ecológico porque la situación de desigualdad en la que vive, les obliga a ser más eficaces por si no lo comen. Es así de sencillo. Y en muchos casos, la desigualdad obliga a una cierta eficacia. Casi casi como una especie de eficacia salvavidas. Ellos cultivaban verduras con, como veis, una pequeña lámina solar, la que veis aquí, que daba una cierta energía para poder regar con bombas y tener a veces una cierta calificación para que no se laran. Es decir, que la diversidad va asociada a la etnia, a la clase social, a la lengua, al acento lingüístico, al género, a veces incluso también va asociada a la religión. Y a esa diversidad, cuando los estudiantes llegan allí, se tienen que adaptar. Yo digo siempre a mis estudiantes de educación social, a mi educación social, a mi abuelo de educación social, a mi abuelo de educación social, porque ahora he estudiando clase de educación social, durante muchos años que he estudiado en el magisterio, pues tiene que ser una especie de doctor Montserreño. Ahí estamos en un puerito, en la parte alta de Los Ángeles, donde están haciendo una escuela secundaria. Andrés y mis estudiantes, estábamos viendo cómo fabricaban adobes. Y él me decía que ya había estado haciendo adobes cuando ayudó a reconstruir las casas que el terremoto de Chile había destruido, porque ahí llegaba una réplica, aunque llegaba una réplica grande. Yo le decía, siempre que he dicho que en un educador social ha de ser polivalente. Y recuerdo que en mi guía docente no ponía nada de fabricar adobes. Pero es verdad que uno tiene que adaptarse a una situación nueva. Y jamás te han enseñado que tienes que fabricar adobes porque llegas a un sitio donde las casas de la comunidad se han derruido. Entonces todo el mundo está trabajando haciendo adobes. Al fin y al cabo, como te digo ahí, la paja y el barro se encuentran fácilmente en la quebrada. No falta tiempo. Y por tanto, el coste es muy reducido para hacer adobes. Un tiempo en la comunidad. La adaptación requiere en muchos casos que esa diversidad, en este caso forzada por una situación y un sismo, ¿no? Pues te obliga a obligarte de que tú estudiaste la educación social y ahora pues haces adobes y construyes cabañas con jugaces los demás miembros de la comunidad. Es decir, al estudiante que va, la diversidad le plantea muy a menudo muchos retos. Muchos retos. Si entramos en una, en cualquier escuela, en cualquier una cualquiera, en la que yo vivía cuando hablaba de la escuela, la escuela tenía dos aulas, una estaba cerrada porque el tejado se había caído y todos los niños estaban en la otra aula. La directora me decía que faltaba otra maestra que había enfermado, enviado a un nuevo sustituto, pero las dos habían renunciado. No se hace para clase en una escuela, no sabes, a estar a cinco días a la semana. Muchos maestros tienen que teóricamente ir allí. La directora vivía en la escuela con sus dos hijos pequeños y otros cinco niños que vivían demasiado viejos para poder ser desplazados el fin de semana en sus casas. Con lo cual también vivían allí. Ese sentido un poco comunitario, pues bueno, es relativamente frecuente encontrarlo. Ellos me decían que sacaba el gas y que hasta dentro de dos semanas no pasaba el camión. Pero ellos decían, pero bueno, ¿por qué no va a pasar el camión si no tiene el gas? Pero no, es que aquí hay una ruta, el camión pasa cada mes y si se le carga el gas antes, pues se siente, pues no hay gas. ¿Por qué? Porque la ruta dice que pasa cada mes. ¿Pero quién hace la ruta? Pues hombre, la delegación de educación del gobierno de la provincia, ¿no le podéis decir que se acabó? Hombre, pues puedo decírselo. Si el fin de semana voy a Santa Capital, se lo digo. Pues tampoco van a unificar porque esa es la ruta. Y pasa cada mes. Antes comentábamos que en muchas ocasiones la propia burocracia es uno de los elementos que agrava la desigualdad, la dificultad para cambiar rutas, acuerdos, cuestiones que afectan diariamente a la gente. Ellos allí no tenían calificación, con una estufra de gas, cocinaban lógicamente ya con menia porque no podían cocinar tan gas y el frío se dejaba en la casa con el agua. En la noche llegaba a cinco o tres grados, pues el día, pues allí estaríamos a dos o tres grados. Hacía frío. De hecho, si veis, normalmente los niños llevaban un babi y encima daban un jarsel y tal, porque con el babi solo y la blusita, pues tenía bastante frío. Es decir, en muchas ocasiones, el no hacer frente a la diversidad, el que los procedimientos sean más importantes que la propia diversidad genera más desigualdad. Y en ocasiones, antes decía que estaba construyendo un colectio de secundaria. Era ese colectio. Un colectio muy mágico. Yo le dije conmigo, pues el colectio era verdad. Yo había estado un dos años antes, el colectio que había antes era muy viejo. Y las estudiantes que venían conmigo, pues me dijeron que, bueno, pues que haría una colectica propia. Porque habían querido que fuera la provincia que subiera el colectio que había conmigo. La provincia no había aceptado. Finalmente, pues el cura que estaba por aquella zona, junto con el domispal y la fundación, lo habían conseguido. Luego dicen, bueno, al final acabó, es un colectio. No, ya, pero hay que obar todos. No es que, pues, que vaya a costo cura, hay niños, hay que obar, ¿no? De que obar todos. Sí, pero eso había generado también dificultades con la comunidad. Porque entonces, lógicamente, la comunidad no tenía el mismo nivel de intervención dentro del colectio que si hubiera hecho la provincia, hubiera sido un colectio público. Tenía menos cifres de intervención y pensaban que entonces era el padre Chifre, que tenía más nivel de intervención. Y a veces decíamos, bueno, a ver cómo son nuestras propias disputas comunitarias, ¿no? Pues, bueno, y resulta que al final estas disputas comunitarias, que son también una muestra de no ser capaces de gestionar la diversidad, lo que al final resulta en es una mayor desigualdad. El colectio subía porque acababa antes, subía que hubo que extrañar otra manera, si quizá, hasta que los estudiantes hubieran sido mejores, por una parte y por otra. La diversidad nos puede chocar. Recuerdo que uno de esos estudiantes me dijo, ah, te tengo acompañada al baño. Bueno, uno de esos colectios de secundaria llevaba a la frontera de Chile en Argentina unos años. El baño era este. Bueno, había dos urinarios, muy modernos, con una caja de plástico arriba, que tenía agua, y un cartel que les decía, no arrojar, arrojarse coca. Y les decía, oye, ese cartel, aquella botón no de ese cartel. Dicen, ve, la agencia coquea mucho. Ese coquea en Argentina, coquea es más que arroja de coca. Para que se coquea en necesidad, cada uno está a 800-4000 metros de altura, habitualmente, pues, tienes pequeños sangrados por la nariz, por las orejas. Entonces, más que la hoja de coca y normalmente, pues, eso desaparece. Lo curioso es que unos kilómetros más allá, si pasas a la frontera de Chile, la hoja de coca está prohibida. Y el carrerino chileno te puede montar, incluso detener, si llevas hoja de coca. Te explican yo que la hoja de coca la compraste 7 kilómetros antes. Y que, además, la necesitas porque si no sangras. Pero es igual, está prohibida, pum. Entonces, la diversidad, a veces, se arroba más grande cuando situaciones tan estúpidas como una frontera, entre poblaciones en las que la frontera es exactamente lo mismo. Porque puedes pasar por lado de la frontera, de una frontera en los Andes, que, como sabéis, pide el 7.000 metros, pues, a ver, fije lo que fije. Y tú te vas a 500 metros y ya te piensas el territorio sin ninguna frontera, cómicamente, ¿no? Pero las personas ponen unos dogmas y decimos, no, somos diversos. Y, por tanto, aquí esto no está permitido. Pero si yo me contaba con historietas, con dos kilómetros de la región de historietas, con las hojas de coca y distintas por personas de coca, pues, ya, la frontera se basaba caminando. Muy ameno. La diversidad de Cuyá Pírolo nos genera situación de simbiosis. Es decir, encontramos, y mucho más en América Latina, una situación muy generalizada de simbiosis. Es decir, en América Latina llegamos a conquistadores españoles y allí existían, lógicamente, una serie de pueblos con sus religiones, sus costumbres, etc. Las simbiosis entre el cristianismo, la lengua y la lengua de los pueblos y las costumbres de los pueblos de allí, pues, han ido generando fiestas que uno nunca sabe exactamente si llamamos fiestas enciergenas paganas, cristianas o autóctonas, porque eso es una cosa que tiene un poco de todo. Que ha habido elementos que se han ido identificando en la universidad. La Pachamama es la fiesta más extendida por América Latina. La Pachamama es la fiesta de la madre del día. Es una fiesta que se celebra al principio del mes de agosto. Como, digamos, el momento en el que está acercándose la primavera. Está acabando invierno y se acerca la primavera, ¿no? Os he puesto una definición que encontré en una escuelita, esta vez en Bolivia. Y el primer día de agosto, cuando se decía la tierra que se lleva al pozo, comienza un tiempo sagrado, la tierra que la abierta preparándose para volver otra vez a hablar al cielo. El hombre, sea cual fuera su lugar para vivir, se enfrenta a la relación con las primas preguntas que todos se plantean sobre el origen, el devenir y el sentido de la existencia. De esta manera, su lugar para vivir, los cerros, se convierte en su compañero de camino, porque en él el hombre prologa su cultura. Y el lugar se transforma en sitio, y este es definido como sagrado. Y así es levantada la pacheta, un oratorio privado ubicado en las casas, en los corrales y especialmente en los cerros, donde el hombre brinda su homenaje a la pachamama, a la madre tierra. Cuando uno lee esto, que no está escrito en ningún entorno cristiano, como que se ya no podría aceptar perfectamente ese texto. Perfectamente. Ha habido claramente una simbiosis. Quizá el indígena andino lo vive de una manera mucho más intensa, porque su vida va muy ligada a los cerros. La pacheta normalmente, que dice ahí, es un pequeño motivo de piedras que se suelen hacer en el alto a los cerros. Entonces, cuando en la fiesta de la pachamama, los viajantes cuando pasan con una pacheta, habitualmente añaden su papel al montículo, y en esa piedra dejas algo un poco como homenaje a la madre tierra, y también como una manera de decir, voy a seguir mi camino. Yo recuerdo que, en una de las veces que yo pasaba con esos cerros y coincidía con la pachamama, se me ocurrió que, y lo vuelvo para el cargo de aquella decisión, que debía, en homenaje a la madre tierra, debía enterrar el pendrive de mi año anterior. Y enterré el pendrive de la pacheta, había referido mil veces del cuispo, de la entrevista había mil historias, ¿no? Pero me pareció que era realmente hacer un homenaje de todo aquello que yo había trabajado durante un año. Claro que, vamos a decir, hay trampa porque muchas cosas tenían copia, afortunadamente, ¿no? Pero, vamos, había una que lo veía, había una que lo veía, y después había dicho que no había una lenda. Y ello, para ellos, eso es muy frecuente, hacer ese observatorio. La diversidad aquí es una muestra de subiós, es decir, si esto dices que es algo propio de los indígenas antinos, podría ser propio de un cristiano, quizá en otras fichas, quizá en otro momento, pero podría ser precisamente propio de un cristiano. La diversidad, junto a la eficacia, va ligarle, en muchas ocasiones, a estar presentes en un entorno. A ver, ser diversos implica que los demás, si te conocen, aceptarán que existe la diversidad. Si no, pasará como ese niño de Buenos Aires, que, de verdad, no existían otros niños en Argentina, que sigan oscuros, morenos, casi ni agredes, no. De ahí que, muchas veces, el trabajo nuestro es un trabajo de potenciar iniciativas de radios comunitarias. Esa es una radio, el sur de Bolivia, tal vez no entrando a la poza indígena, que, sobre todo, es la radio guaraní, que trabaja mucho con los guaraníes que viven entre Argentina y Bolivia. El pueblo guaraníes es un pueblo que vive arrolando de Argentina, Bolivia, Paraguay y, en parte, Chile. No reconocen las fronteras de los estados, con cualquiera de mis historias y problemas como saluaneros, porque van pasando de uno para el otro, y muchos de ellos no tienen papeles. Y no le preguntes si es boliviano o es argentino, porque, lógicamente, es guaraní. Pues, pero ha sido así, durante centenares de años, ha pasado por esas montañas de un lado a otro. Si ese guaraní no está presente a través de un medio como la radio, difícilmente su diversidad va a ser la medida. Y, en muchos casos, nuestro trabajo es un trabajo de ayudar, de potenciar la manera de hacerse presente a una cultura. Una cultura que, en muchas ocasiones, nos puede sorprender. Cuando hablamos aquí de un cacique, de un cacique, pues enseguida pensamos en una película, de los caciques, de los jueces, de las tribus, etc. Bueno, pues yo quería presentarme junto a lo universo. Esta fue una reunión con una cacique toba, Doña Anselma. Doña Anselma es esta persona, que, como veis, tiene una pinta de cacique de película. Una persona anciana, que ha vivido muchos años, pobre, y que, en cambio, es, efectivamente, la representante de la comunidad toba. Con la cual, nosotros estamos haciendo un análisis de necesidades. Teníamos previsto un principio de intervención con la comunidad toba, y queríamos un poco saber, de que ella como lo entendía. Y claro, cuando, tanto en ese caso, Andrés, espiárate que hay aquí, como yo, que soy el que hago la foto, ¿no?, nos acercamos, lo primero que encontramos es una situación de diversidad que nos sorprende. Una cacique, que no responde nada a mi imagen de cacique. Y encima mujer, y encima vieja. Y resulta que sí, que es la cacique de la comunidad toba. Y entonces descubrimos que hay muchas comunidades antígenas que viven normalmente en un régimen de matriarcado, no de patriarcado, donde los caciques son mujeres. Y cuando analizas un poquito más descubres el papel de la mujer dentro de la comunidad como transmisora de cultura, de costumbres, de tradiciones, o de oficios. Es decir, la desigualdad que hace fronteras, estereotipos, en muchas ocasiones. La universidad va ligada a la eficacia cuando, esta es una foto de un poblado en la comunidad amazónica, en la Amazonía peruana, está trabajando en artesanía. A ver, es de las pocas cosas que quizá una cultura como la cultura amazónica puede servir, le puede servir para darse a conocer, e incluso si queréis, generar un rendimiento correcto. Entonces cuando uno se plantea una intervención comunitaria en una comunidad con el similiaco, pues fundamentalmente dice, a ver, ¿cómo lo hacemos aquí? Esta es una comunidad en la que la universidad de Valencia, a través de los programas, ha construido un pequeño albergue, con un planteamiento. Es decir, a ver, la comunidad fundamentalmente se dedica a deforestar, para plantar café y cacao. Este no es un suelo bueno para crecer el café y el cacao. El café y el cacao apena. Con lo cual, una parte de las comunidades es eso. El problema de Valencia no es con la deforestación. Es evidente que lo que deforestan las comunidades es el 3% de la deforestación. El resto no lo hacen las comunidades, lo hacen las grandes constructoras que tienen montado otras historias. Bueno, montamos un albergue y es que la comunidad gestione ese albergue, como un albergue ecológico y que el eje de deforestar, e incluso el cultural café y cacao porque aquí no va a crecer. Luego la comunidad dice, bueno, esto es interesante, parece bien, nosotros nos metemos y los estudiantes van a ir. Luego cuando los estudiantes van a ir, deciden que las cosas no son tan evidentes, pues la comunidad tenemos claro gestión del albergue y prefiriría seguir sentando el café y cacao. Entonces, a ver cómo lo haces. Y entonces te plantean retos. Y entonces uno se hace preguntas y dice, a ver, y la Universidad de Valencia les preguntó si ellos querían tener un albergue, pues a lo mejor no, y a lo mejor intervino, por todo a lo mejor voluntad. Y entonces la gente, que no éramos, que tú gana plantea todo un proyecto y los estudiantes, vamos a ver. Y qué es lo que hacen que pudiéramos desviar el trabajo del café y del cacao, y decir, bueno, una buena parte de la artesanía. Pues vamos a ver si podemos potenciar la artesanía, no como he hecho de producción propia, porque ellos trabajan en sus cacharros para usar los ellos y ellas, ¿no? Sino incluso como artesanía que pueda utilizarse para comerciar. Y empiezas una intervención comunitaria con un poco diferente. Quiere decir que en otras personas, cuando te planteas un tanto de eficacia, la aceptación de la diversidad no siempre es la idea que ocurre dentro de lo que es diversidad, sino que ya se puede contar con una comunidad que vive allí, que puede tener una idea diferente de lo que es diversidad. La diversidad de género no está solo en los Andes, en la Amazonía también. La niña adolescente se hace cargo de las hermanas, de los hermanos pequeños, de los niños pequeños. Es verdad que sí, para la escuela y para la escuela de la comunidad, de sus hermanos, normalmente pequeños, pero ya podéis suponer que su crecimiento escolar queda bastante limitado. Porque si lleva dos hermanos pequeños a la escuela, que ya se hace cargo y tiene un abrazo, etc., pues bueno, su trabajo en la escuela va a ser un trabajo reducido, cada vez más reducido. Y sin embargo, rompemos el derecho del estereotipo de la diversidad cuando nos damos cuenta de las potencialidades de la gente. En la Amazonía, yo descubrí que los niños sobrían ser bastante inteligentes. A veces incluso que yo entré en la carga, por ejemplo, de este par de niños que estaba haciendo un puzzle, uno descubre que ya eran realmente inteligentes, pero después en la escuela eran realmente inteligentes. Y si les planteaba situaciones que facilitarían el aprendizaje, se metían para el tratamiento. Es decir, la eficacia del aprendizaje también es a veces una cuestión un tanto metodológica. Es decir, saber qué métodos son más adecuados y cómo lo puedo plantear allá. Y en eso no nos hemos de olvidar. Es decir, cuando hablamos de cooperación, no estamos hablando de personas de buena comunidad. Estamos hablando aquí de maestros, maestras, educadoras y educadores. Es decir, profesionales. Que habéis aprendido una manera de trabajar. Que habéis aprendido una manera de realizar situaciones. De plantear metodologías. Y eso es lo que hay que hacer. Es decir, nosotros no estamos batiendo la operación como simplemente cuantía de buena multa que va a ayudar. Yo dije, no, me parece muy bien. Pero esa es la cuestión vuestra. Esa cuestión vuestra se entiende que son profesionales o futuras profesionales que van a ayudar a trabajar con ellos. Y en ese aspecto, la eficacia es un resultado, muchas veces, de esa intervención. Teniendo presente que la desigualdad es una cuestión que afecta enormemente a América Latina. Esto es una casa, una casa en la comunidad de los otros. La casa es una única estancia donde se hace todo. Danos a presentos, a veces de los animales, las personas. Para haber una silla. Pocas. La gente se sienta en la tierra, se sienta en el suelo. Podéis suponer que en la Amazonía no hace frío. Solo que llueve mucho. Si el techo sí que es de caña, con barro. Y entonces si el techo está bien, tiene que construir. Pero, este nivel de desigualdad, nos hace pensar que, a ver, en América Latina, yo intentaba establecer casi una especie de escalas de la desigualdad. Y desde mi punto de vista de vagabundo, con aquellas situaciones con las que yo me encontraba, yo decía que, a ver, en América Latina están los que siempre fueron pobres. Que son millones, que son millones. Están los nuevos pobres. Que son la gente que, la inmigración, la crisis en algunos países, situaciones concretas, un sismo, un terremoto, etc. Es decir, los han hecho pobres. Luego están los olvidados. Los olvidados son incluso más pobres que los que se que fueron pobres. Porque son pobres que ni siquiera se sabe que existen. Es la gente que encuentras. Es decir, yo recuerdo que en esta casa, en la fotografía, había una persona, en la fotografía. Y estaba en una silla de ruedas. Desde hacía 22 años. Entre otras cosas, porque de la casa no esencialmente podía salir. Había dos o tres secadores para entrar y salir. Y si alguien no lo sacaba, el somo no podía salir nunca. Como para que le salía. Es una persona que llevaba veintitantos años en una silla de ruedas. Porque se cayó de una de las zoconetas esas, en las que van 25 personas arriba. Y se quedó para abajo. Y por tanto, su vida sería vivir en esa cabaña. Porque difícilmente llegarían personas que le harían cambiar esa vida. Bueno, pues hay muchos olvidados como ese. Luego están los que intentan apañarse. Los que intentan apañarse, que son también millones de personas. Que viven en las ciudades, en los pueblos. Y que aquí, digamos, es una clase social media-baja. Bueno, yo ni me atrevo a hablar de clase social. Se apañan, viven su vida, crían a sus hijos. Sobreviven en un ambiente, evidentemente, sin un tipo de riqueza. Pero bueno, tampoco tienen grandes ganas de necesidades. Luego están los que se apañan. Que son los que pasaron de intentar apañarse, pero un poquito más. Y por la situación que fuere, pues, empiezan algunos lucos. Luego están los ricos. También hay bastante ricos en el mercado latino. Algunos se sorprende, ¿eh? Pero los ricos, hay dos tipos de ricos. Los ricos, digamos, de caché. Siempre fueron ricos. Sus familias fueron ricas. Entonces hay, a veces, una cierta, digamos, aristocracia agrícola. La importancia de mantenientes, de fincas, etc. Siempre fueron ricos. Luego también están los nuevos ricos. En el mercado latino también se encuentran los nuevos ricos. Ricos que, pues, han sido, han hecho inversiones. Se han formado en algún negocio más o menos limpio. Y ya han tenido riqueza. Y normalmente es una riqueza que no está valorada. Y luego, la desigualdad no es una cuestión exclusivamente económica. Porque también hay otro tipo de desigualdad. Es decir, el vagabundo también se encuentra con los que tienen y los que no tienen acceso a la cultura. Y eso genera una gran desigualdad. Porque los que no tienen acceso a la cultura no tienen posibilidad de dejar de ser desiguales. No tienen ninguna posibilidad. Siempre serán desiguales. Y están también los que tienen o no tienen acceso al poder. De los cuales hay un 3% que tienen acceso y el 97% que no tienen acceso al poder. Los que tienen acceso al poder pueden cambiar fácilmente ciertas situaciones de desigualdad. Y los que no lo tienen, lo tienen bastante más complicado. Claro, evidentemente está la lucha social, la lucha ciudadana, etc. que modificar ciertas cosas. Pero lo van a tener también complicado. La igualdad y la equidad, en el fondo, hablar de igualdad y de equidad aquí es hablar fundamentalmente de derechos humanos. y hablar de derechos del digno. Es decir, en América Latina vamos a encontrar gente que puede decir los derechos humanos que tengo consolidados y vamos a encontrar mucha gente que no puede decir eso. y más bien a veces se preguntan qué son esos derechos humanos. Antes os hablaba de Ana y de cómo se planteó el trabajar para llegar a los adolescentes, cambiar sus movimientos argentinos. No sólo eso, sino que no sabía cómo conseguir captar la atención. Y antes les comentaba a sus compañeros, que al final decidió convertirse en artesana y enseñarles a hacer pulseras y a hacer pendientes. Y venderlos no hubiera caído a artesanía que estaba mejorcito, con un pequeño curito en los ángeles. Bueno, el poco dinero que ganaban les generó una enorme ilusión porque normalmente ellos no tenían ningún acceso al dinero. y eso generó también que hubiera un enorme interés por la clase. Evidentemente el objetivo de Ana no era que vendieran sus collares o sus sedes. Ana quería trabajar con ellos en orden, quería trabajar la puntualidad, quería trabajar la eficacia, la limpieza, es decir, quería cambiar las actitudes y hábitos. Pero no que se muda directamente por ahí. Busca cuál es la manera, cuál es el método de llegar hasta ahí. Hablaba antes de la universidad lingüística. Es curioso como los estudiantes míos a veces descubren los millones de personas que hablan otras lenguas. Es que como esa universidad lingüística hace que, en muchos casos, si quieres acceder a estas gentes, has de empezar por plantearte aprender alguna lengua. Y sé que esto es una cuestión ilusoria porque no es fácil hablar de chiva, hablar de chiva o hablar guaraní, no es fácil hablar de quechua, no es fácil. Y difícilmente lo consiguen, pero a veces un cierto nivel de quechua o un cierto nivel de guaraní sirve simplemente para suprimir las confianzas, para hacerte sentir, para verte como alguien más cercano a esa comunidad o a los otros. Y hablar de chiva guaraní, en muchos casos, sirve para entrar más en contacto con esos maestros que trabajan allá. En escuelas te vas a encontrar enormes contrastes. En escuelas, veis un poco el tipo de clases, pero junto al tipo de clases, con cabañas de paja, pues encontramos una antena parabólica. Esto es bastante frecuente. Yo recuerdo algo que cuando en Chivillaco, en la Amazonía, me despertaba y salía al bolcón del albergue, veía la aldea, una pequeña aldea en medio del bosque amazónico, y lo primero que veía encima de las casas era la antena parabólica, porque casi todas tenían. Claro, la única línea también de tener televisión. Si no, difícilmente se tiene, no llega un cable. Y no llega otro que lo diseñando. Es decir, en las escuelas a veces es importante que existe la antena parabólica, y que da acceso a una información que les hace sentirse un poco más iguales que otros. Cada vez, en el norte de Argentina, Paraguay y Bolivia, se está trabajando más en el uso de las lenguas propias en la educación. Acceder a ese tipo de escuelas, trabajar con ese tipo de maestros, como decía antes, yo digo un cierto acercamiento lingüístico, que no es hablar la lengua que no la puedes hablar, como digo, entender ciertas cosas, ciertas frases, utilizar ciertas palabras, que rompen muchas veces desconfianzas que uno encuentra cuando trabaja con sus maestros, como en este caso, en una comunidad guaraní. Ellos utilizan a veces guaraní, a veces castellano, dentro de la clase. Pero cada vez más se tiende, sobre todo en los primeros cursos, a utilizar la lengua originaria. Clases que, en muchos casos, a lo mejor no son muy diferentes de las escuelas que conocemos. Es diferente la manera de vehicular la clase. Y a veces nos llama la atención como materiales, yo recuerdo, porque a mí no sabía, pero estos materiales que están en el fondo de la clase, era una serie de materiales que habían hecho ellos a partir de... Estaban estudiando los diversos tipos de lenguaje de la casa. Y era muy curioso, porque yo me creía el vocabulario que habían puesto allí en las casas, y el 80% de las palabras, ellos no las usaban nunca, porque esos objetos no estaban nunca en sus caballeres. Pero como el texto estaría hecho en Buenos Aires, pues efectivamente o estaría hecho en La Paz, o estaría hecho en Asunción, pues efectivamente ese léxico es el que estaba. Es decir, en muchos casos nos encontramos en la escuela con la antítesis de la educación y la universidad. De ahí que, buena parte a veces de nuestro trabajo sea ayudar en la elaboración de materiales que puedan acercar la realidad que viven a la escuela. Y que el niño tenga que utilizar el 80% de un léxico al lado de las casas, que no usa nunca. Porque esas cosas no están en su casa. En la puerta de una biblioteca Chané, me encontré un problema que en el fondo me ayudó a entender lo que ocurría en muchas escuelas indígenas. Ahí dice, hay y hay cua que habli y hay y hay cua y hay cuTA. Koke de y hay koa gga. Esto pasa a la traducción. Conocer la mentencia es comprometerse en la vida que me ha tocado vivir. Y a mi me llama la reflexión por lo de la vida que me ha tocado vivir. Bueno, es una especie de aceptación, de resignación… No, es una especie de compromiso, pero de compromiso con la realidad social la admite. No es un compromiso de un sueño imaginario. Y por lo tanto, cuando viene a un maestro, llega a un educador, le tienes que recordar que el compromiso es con esa realidad social. No es por un compromiso de grandes proyectos de confirmación, de grandes proyectos de modificación de un hábitat, de un entorno. No, a ver, empieza por conocer y entender la realidad que le ha pasado y pide a ese niño chanel. Y entonces, ¿cuál es el título de la universidad? Parece que no estábamos en otro mundo. Bueno, hay universidades. Esta es la Universidad Nacional de Vía Rica, que empezaba hace siete años en Paraguay. La universidad, durante prácticamente muchos años, ha habido también solo una vez, la Universidad Nacional de Asunción. Y no había universidades en el resto de Paraguay. Había unas delegaciones de esa universidad dispersadas por Paraguay. Hace unos seis, siete años empezaron a haber unas universidades regionales. Esta, con la que trabajamos bastante, la Universidad Nacional de Vía Rica, pues es una universidad que tiene siete años y que no tiene ningún edificio propio. Utiliza clases de institutos por las noches, utiliza edificios que le deja bastante al día, bibliotecas que le dejan, en algún caso, no tiene biblioteca. Ahora, porque, como en sí, estamos haciendo una recogida de libros académicos para hacer una especie de primer aporte a la biblioteca de la universidad Nacional de Vía Rica, ¿no? Bueno, pues las necesidades de esa universidad tienen muy poco que ver con la universidad. Yo recuerdo que la primera vez que fui, hacía solo unos meses que había empezado, me enseñaron con cierto orgullo la sala de ordenadores. Era una sala donde habían, afortunadamente, unos doce ordenadores, de los cuales funcionaban bien, bien, siete u ocho. Eran ordenadores, pues comparado con los siete y facultades, hacía ocho o diez años, pero era todo lo que había allí. No había otras cosas. Por lo tanto, incluso cuando hablamos de la universidad, de aulas se parecen normalizadas, hablamos de situaciones de fuertes y cuantales, a pesar de lo cual necesitamos que tengan una eficacia, necesitamos que, efectivamente, formen profesionales que transformen una realidad en muchos aspectos necesitada de transformación y, desde luego, en el campo educativo, mucho más. Y ahí viene un poco el tema de la cooperación. Este es un complejo, complejo de atención primaria de salud y hogar de ancianos financiado por la cooperación española. En la parroquia de Santa Lucía también hay algo. Claro, cuando hablamos de la cooperación, a veces parece como si empezáramos a pongamos medales, la cooperación. Y claro, nos damos cuenta que, a ver, cuando hablamos de la cooperación, la cooperación en la mitad, en la mitad la cooperación es una obligación de justicia. Es decir, nosotros tenemos más, muchas de mejores cosas, mejores medios, etcétera, porque en buena medida no se ha permitido ni ayudado durante cientos de años a que estos pueblos tengan mejores cosas. Y, por tanto, la cooperación, en muchos casos, es una cuestión de justicia distributiva. Cuando, en el caso español, como ocurre últimamente, la cooperación se produce al 30, al 50, al 70%, quizá para los gobiernos y para buena parte de la sociedad española, como, bueno, eso no lo toca directamente, pues da la impresión de que, bueno, no nos ha afectado mucho. Ha afectado mucho. Aquí, en Santa Lucía, en Santa Lucía es una parroquia en esta radio de Villareca, en un barrio muy pobre. Bueno, pues, junto con la ayuda de la cooperación y de algunas cooperantes, hay allí un barrio de la radio parroquia, o sea, que digo, o hay estudiantes que van a menudo, no, pues ahí hay una escuela secundaria, hay un asilo de ancianos, hay una radio comunitaria, hay un hospitalario médico, hay una farmacia, se llevan campañas contra el cáncer de Férvix, que es un cáncer endógeno en la región, que ahí llegue el serenero, o la mitad del serenero, significa muchísimo. Aquí, quizá, nosotros no nos damos cuenta de lo que puede suponer suprimir el 50, el 60, el 70% de los fondos de cooperación. Cualquiera que esté metido en un proyecto así, tiene que el año siguiente solo para tener la pancarta y nada más, porque no lleguen esos fondos. Por eso, yo, la cooperación, y construyendo el provecho de la Andalucía, ¿no? Es una cuestión de solidaridad y, como he dicho, de justicia social, de justicia distributiva. Y en la cooperación están los cooperantes, y en los cooperantes muchas veces estudiantes que desean ir a la Andalucía. Quizá, y un poco para acabar, mi experiencia de la Andalucía, me ha hecho siempre pensar que quien se plantea ese reto, y es un reto apasionante, ¿no? Pues hay que entender que requiere cierta preparación, que esa persona que veía el cooperante necesita formarse, conocer el medio al que va, necesita, no le da ni un periodo de adaptación, no llegas tú, y al día siguiente entras en un colectio, no necesariamente un colectio indique, a manera que puede ser un colectio de Córdoba, de Buenos Aires, etc., da igual, y dispones a la clase, porque si no haces, será una catástrofe. Necesita tener una empaquecidad empática para establecer comunicación con gentes que hablarán tu lengua de modo diferente o no la hablarán, con gentes que tendrán otra forma de reaccionar, sin duda otro ritmo, otra forma de tomar sus decisiones, otras preocupaciones. Tendrás la oportunidad de respetar los ritmos de allí. Ese es quizá el reto al que los estudiantes se enfrentan con más dureza. Yo recuerdo unas cuantas conversaciones con estudiantes haciendo una especie de terapia, de decir, pero es que es imposible, llevo dos meses y en cada semana tenemos dos reuniones y estamos discutiendo lo mismo que hace dos meses, no hemos avanzado nada. Eso a los estudiantes les coloca desesperación. Y a mí me cuesta que lo entiendan. Primero porque no quiero que lo acepte, porque, a ver, adaptarse al ritmo no quiere decir que tú no puedas intervenir porque hay un cierto nivel de eficacia superior. Claro que puedes intervenir, pero hay que intervenir desde sus parámetros. Y a veces allí tardan mucho, se tarda mucho en tomar una decisión. Yo también un cooperante es una persona que tenga una dosis de ilusión, una dosis de optimismo. En esa nobre dualidad del vaso medio lleno o medio vacío, un cooperante va a ver siempre medio lleno, pero en nobre dualidad la práctica no está vacía, que falta por llenar. Y por último, yo creo que ese estudiante, ese cooperante que vaya también ha de tener una cierta dosis de aventura. A ti y a cabo un vagabundo siempre ha sido una vez por él. Muchas gracias. Gracias. Gracias.